Bueno, la verdad que es un anuncio muy importante que estábamos esperando y que hacía semanas que se venía barajando y bueno, al final es que se decidió aumentar los derechos de exportación de soja del 30 al 33%, pero con la salvedad están aclarando de que ese 3% adicional sería reintegrado a productores para compensar este aumento en los derechos de exportación. La verdad que es una medida que te deja un sabor un poco agridulce porque hay que ver cómo se implementa esta compensación a los productores. Ya hemos tenido otra experiencia en su momento con trigo, donde se devolvía parte de los derechos de exportación, pero hay que ver los plazos en los cuales se devuelven, si son largos o no, y bueno, qué uso de ese dinero, de esos fondos adicionales va a hacer el gobierno. Así que, si bien es una primera medida, obviamente no lo tomamos como algo positivo, más en el contexto en el que está atravesando la soja. Se hablan de que sería entre el 24 y el 30% de acuerdo al productor que se beneficiaría a más de 76.000 productores, sin embargo, y vuelvo a repetir, es cómo se va a implementar este sistema de compensación. Si así lo fuera, bueno, sería algo positivo, pero lo ideal sería que no se tocaran las retenciones o que incluso bajaran como estaban en los niveles del año pasado. Ya la presión impositiva sobre el sector es muy grande y con este contexto, como te decía, que estamos atravesando, donde tenemos un precio de la soja en niveles muy bajos, ya los niveles de derechos de exportación que tenemos, la verdad, condicionan bastante la rentabilidad del sector. Todavía no se hizo nada de mani, que es un cultivo muy importante para Córdoba, pero trigo y maíz se mantendrían el 12%, así que bueno, hay que estar a la expectativa, a ver qué pasa con algún producto, como el garbanzo, puede llegar a tener alguna rebaja adicional, así que hay que estar atento a lo que pase en los próximos días.